muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con el bonus track del día el bonus track del día hoy para un freestyle argentino que se llama a cru la canción román el nombre a cru si vamos a presentarlo un poquito en sociedad porque yo no lo conozco ustedes seguramente sí pero yo no y como es la primera canción que hago la primera reacción que hago de a cru como siempre vamos a informar un poquito a la gente a cru argentino nacido en la provincia de tucumán o sea que es tucumano a cru el tucumano nació en el año 97 tiene ahora unos 23 años ya cumplidos si el nombre agustín cruz sí y le dicen a cru por la de agustín y cruz de cruz entonces a cruz y desde pequeño el pibe este concursó en varios torneos de esto de freestyle y por ejemplo en el quinto escalón ha concursado y varias veces y luego ya se dedicó más a lo grande algunos dicen que es el mayor referente del freestyle argentino yo no lo puedo confirmar porque no lo sé porque el freestyle es algo que todavía no me he metido de lleno en eso entonces tampoco es que entienda demasiado si entonces no les puedo confirmar eso en el año 2017 graba su primer disco que se llama el origen sí y no tengo mucha más información porque mi amigo internet me dijo mira de acro te voy a dar tres o cuatro cosas y no te doy más el resto buscate la vida y mi amigo internet cuando me hace eso me deja un poco tirado gente entonces tampoco pude buscar mucho el resto de cosas ya me la contarán ustedes en los comentarios que lo conocen mucho más que lo que lo conozco yo vamos a decir quiénes nos han pedido la canción la canción me la pide david acá la ley gente porque yo tengo una letra más mala no sé si es david cabrera o darío cabrera creo que es darío me suena más que es que mi letra ni yo entiendo mi letra gente si un desastre darío cabrera me recomiendo esta canción román y me dijo que haga la del vídeo oficial que me va a gustar pero que cuando llegara al final del vídeo iba a haber algo que no me gustaría que es no tengo idea porque no lo vi pero cuando lleguemos al final del vídeo les diré si me gustó no me gusta y también le vamos a dedicar la canción que no me pidió esta pero me pidieron de acro otras canciones entonces les dedico está también que le debe gustar a benja domínguez y además no el cardoso un saludo para cada uno de ellos y darío cabrera si darío cabrera seguro es que mi letra es muy mala gente es un desastre bueno no molesto más así acuérdense que hemos abierto el instagram del canal que se llama soy de platense 76 se suscriben ahí al canal que ahí mandar información fotos y comentarios cada vez que pasa algo con el canal y en las historias hubo cada vez que subo un vídeo en las historias lo subo así que instagram soy de platense 76 ahí está vamos con otra cosa perdón en gente perdón yo sé que ustedes quieren ir a la canción pero si yo no hablo me muero me ahogo yo mismo si no hablo miren la camiseta argentina gente porque porque hoy es 9 de julio y en argentina es el día de la independencia 9 de julio de 1816 es el día que nos independizamos de españa gente de la colonia española que teníamos allá y nos decidimos a que nos íbamos a llamar argentina y nos separábamos de españa y como son las cosas que en 1816 argentina se independiza de españa y desde hace 16 años yo soy argentino y vivo en españa gente vine vine a colonizar los vine a colonizar españa gente usted no digan nada de para que no se enteren pero bueno bueno gente ahora sí nada más vamos con la canción a cruz román ahí están joder lo que era no sé qué es lo que era la discográfica será no sé qué es pero es el triángulo de cancer veros gente es el triángulo de cancer veros no jodamos ya no estoy para todos los rappers toco y llevo mi parte la cual se parte a mi necesidad y lo que se va para mi madre soy la fe ciega de mi padre sin ánimo de ofenderte soy sinónimo del hombre víctor cruz le dio luz a mi arte yo se la devolví a sus ojos años más tarde vida de rap game cómo explicarte no sé notas musicales cae a tiempo lo que nace en mi carne tengo una necesidad compulsiva darle lo que el beat me pida y auto superarme cadena evolutiva de letras extraídas de secuencias vividas que me conforman como alguien soy el resultado de haberse cagado en el agrado desde al lado la dominación del verso está a mi favor quien me conoce sabe el porqué de todo esto es el lodo el texto de iodo el tempo de oído lento la composición por cierto no sé en verdad es en mi cuarto esta mierda me lleno el espíritu antes que el plato y energía es un canal que está buscando letras juntando nunca me fui solo estaba transmutando ustedes se comieron ese fra de que me estaba camuflando y claro quiero ser uno con el beat acerre uno es Agustín hace el de humo pa tu team lo más cercano que conoce el sacrificio fue dejar de ser usted cuestiones del principio no es un beef no no te sientas atraído yo no le doy barra a quienes no me dan partido ríalo no ríale estoy en la mía me puse una pyme de esquiles tengo la barra que pida soy un bartender me va a entender quién lo viva para esa crew de gatos hoy baldazo de agua fría horas extra ese es el truco pocos recreos en los cuales tarareo flow que después escupo fatasos a la cara hijo de puta el que ayer me criticaba hoy de frente me la estos textos que te ofrezco son nuestro armamento bélico que surgen del trabajo ardo bajo estado eléctrico latido rítmico somos puro mérito los de arriba ya conoce mi propósito a propósito utilizo el beat de piso para este impulso sónico yo en mi condición de alcohólico quien pagó esta vuelta a base de esta letra se concreta nuestra meta no que es algo metafórico me pongo enfórico y la energía que me guía fuente para lo que escéptico mi verso exótico nacido en casa resalta la falta le marca la pauta de que no hay defecto técnico ahora resulta sé que siempre me tuvieron esta fuerza de voluntad les cambio el pronóstico es que esquíos vienen a mí de criminal y exprimir la vie como dos hijos a chinando tus sentidos a mí de criminal y escribir la de esquíos para en gente para en paren que hace este con esa camiseta les voy a mostrar les voy a mostrar porque yo hoy tenía puesta esta gente bueno a la mañana tuve la del español porque descendimos a segunda pero no pasa nada hay que aguantar de pie pero esta es la camiseta gente esta es la camiseta buena no es la que tiene loco este ahí en el vídeo no jodamos me la acabo de sacar esta me la acabo de sacar por eso la tengo acá no estaba nada preparado gente no crean pero me la acabo de sacar porque me tuve que poner esta porque hoy es el día de la independencia gente pero todo el día tuve esta porque ustedes se preguntarán por qué siempre estás con la camiseta de platense porque si gente porque platense me corre por las venas gente que dice este el flaco que a mí que dijo este embostero estoy en ese punto entre lo justo y lo que creo que necesito decisto si no estoy a gusto apunto un tutorial y voy a parar hasta desbloquear un nuevo truco flores en caño como en el radio la clavo desde el corner brother no fue momentáneo me junten o no con él son como goles de caño dejo verdad yo la cosa clara nada de skin ni da le damos clínica de skills y cap me agrada como la rítmica me apara tan atípica esa cara perdiste dignidad mafrada que te dupla lo es común el parcero que aportando loops yo texto de luz escribir con hambre me llevo a ganarme el pan con la actitud de escalada de picarla en un penal en días como hoy quiero ganar un mundial goles olímpicos joven román hasta acá gente la canción primero me jodió un poco en la idea cuando me sale con la camiseta de boca a dónde va loco con boca a dónde va con boca papá platense negro platense que boca ni boca platense papá eso por un lado pero después al final a mí sí me gustó darío cabrera quiero que me dejes en el comentario cuál es la parte que no te gusta porque si si es la parte de cuando se saca la chaquetita y tiene la camiseta de boca estoy con vos ahora si la parte que no te gusta es esta 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 yo creo que se ve no en el vídeo cuando hago esto si la parte que no te gusta es esta de acá que se ve la flechita gente es lo más grande que hay román gente román claro si se llama román la canción como no me iba a dar cuenta que en la espalda iba a tener el número 10 claro gente que soy pelotudo que no me di cuenta que iba a tener el número 10 en la espalda si se llama román la canción gente y cuando hizo así román y se puso con el topo y yo como le hizo román a macri se acuerdan espectacular el final lo más grande con la camiseta de román lo más grande ahora con la de boca no pero como es de román si román genio el último grande es un fenómeno román un fenómeno acá en barcelona no anduvo porque los entrenadores no lo entendían no entendían el fútbol de él cuando fue al villarreal la rompió gente la rompió tuvo mala suerte en ese penal que erró y la gente medio como que lo marcó porque la gente somos así somos malos y sobre todo los hinchas somos malos que cuando un ídolo hace algo mal ya lo criticamos ahí y el villarreal medio como que le hizo la cruz cuando román en esa copa de europa de rol penalti o champions no me acuerdo creo que era copa de europa en la final y no la van y no la ganaron o en la semifinal y no pasaron la final no me acuerdo bien ahora gente pasó hace mucho ya pero riquelme el más grande de todos un fenómeno lo adoro me encanta me encanta un fenómeno román carajo lástima no jugaste en platense bueno uno de los hermanos de riquelme jugó en platense en las inferiores uno de los hermanos de román jugaba en las inferiores de platense nada gente está bien está bien la canción está bien nos contó más o menos cómo empezó cómo fue él porque lo que nos está contando es que antes no creían en mí y ahora dicen que sí que sí que siempre pusieron una ficha en mí que esto que el otro y que ahora que lo ven que está triunfando dicen que sí que sí yo siempre aposté por vos está bien y está bien ahora como todo gente en una canción normal de rock and roll o algo la podemos entender a la primera en una canción de rap hip hop freestyle todo esto que tiran todo mucho más rápido van rimando todo así mucho más rápido en la primera no la pilló nunca negro nunca 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 me cuesta un montón entenderla a la primera y más si no tengo si no tengo las letras como para ir porque claro cuando tengo letras uno tiene está con dos temas sensitivos de estos con los que está viendo las cosas por el oído y por la vista con la vista va el cerebro y con el oído también entonces la entendemos más pero cuando no hay letra a mí se me complica gente soy un poco cortito viste y no 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 la pilló de primera pero pero está bien está bien me gustó aparte me gustó la onda la onda del piba y agresivo no hay ahí metiendo es que no sé que que te doy o sea buena me gustó me gustó me gustó tengo tres más o dos dos más de acro para hacer pronto las iré haciendo las dos para venja y para emanuel les haré las dos de aquí a unos días las meteremos gente pero hice esta primera porque me tenía la la incertidumbre está la la intriga de qué pasaría al final cuando darío cabrea me dijo al final no me gustó no te va a gustar algo así y claro me metió ahí la que la intriga está ahí y claro la tuve que hacer primera gente por eso se las dedico también a venja y a emanuel a los dos también pero vuelvo a decir darío si es otra la parte que no te gustó decimelo ahora si es lo de román no con romano no metamos que es un gran de papá es un fenómeno hasta los hinchas de river lo quieren a román porque es un fenómeno nada más gente nada más ya me fui demasiado del tema y esto que el otro ya hablaremos en la siguiente de acro como ésta la voy a escuchar un par de veces más para entenderlo un poco más cuando hagamos la siguiente acro les comentaré un poco más sobre esta canción nada más gente los dejo por hoy espero que les haya gustado suscríbanse al canal denle al like activen la campanita dejen su comentario compartan el vídeo con todo el mundo por todas las redes sociales y suscríbanse al instagram del canal que es soy de platense 76 que ahí metemos información gente los veo de aquí a un rato con la segunda del día nuestro amigo cancerbero está llegando y les mando un saludo muy grande y que pasen una feliz tarde y una feliz noche gente y aguante platense que no lo dije con el tema argentina esto me olvidé de aguante platense gente está la camiseta papá a cru a cruz venía a ver mi vídeo y date cuenta que la camiseta es esta papá en argentina a un solo equipo club atlético platense papá lo demás no existen lo demás no existen papá y así y al que no le gusta no pasa nada pero así nos vemos gente feliz día feliz noche